A los 78 años falleció el destacado comediante Pedro José Tapia Bustamante, más conocido como Pepe Tapia, quien se encontraba alejado de la televisión de su ex compañero circense desde el año 2011, luego que fuera diagnosticado con Alzheimer. El humorista que encontraba en la Villa Soleares de las Condes fue derivado de una clínica por presentar problemas de salud, según pudo averiguar cooperativa. Los motivos de traslado se debieron a un contagio por coronavirus, lo que derivó en su muerte. Pepe Tapia comenzó su carrera televisiva en el programa Medio Mundo de Canal 13 en donde interpretaba el payaso Bombín. También participó en otros programas ochenteros como Sábado Gigante, entre otros. Ahí destacaba por los gags junto a Guillermo Bruss y Gilberto Guzmán. En el programa conducido por Don Francisco, destacó gracias a su papel de Ruperto, un desesperado hombre que buscaba novia. Desde acá se pueden ver algunos mensajes de sus amigos, por ejemplo, Pancho del Sur. Él le dijo adiós colega, el gran Pepe Tapia, condolencias a toda su familia. También comentó Pancho Saavedra. Se nos fue el gran Pepe Tapia, un comediante de lujo, un mejor ser humano a su familia, especialmente a su hija Clarita. Con quien trabajé tanto tiempo, todo mi amor y cariño para su familia.